¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estamos, que vamos a liarnos ya con los cajones. Como os dije la otra vez, que terminamos de hacerlo del ropero y quiero liarme ahora con los cajones, ¿de acuerdo? Mirad, aquí tengo en la cama unas pocas de camiseta que tenía metida en el ropero, que las he sacado para meterla en los cajones, ¿vale? Las quiero organizarlas, pondré manguitas cortas en un sitio, las tirantitas en otro y así las voy a ir clasificando, ¿de acuerdo? Y lo mismo de la otra vez, iré sacando también las cosas que tengo aquí. Iré sacando también las cosas que tengo en... Bueno, en este lado no lo voy a tocar, ¿vale? Este lado no lo voy a tocar porque aquí es donde tengo yo las medicinas. Y estos son cajones de mi marido que ya están arreglados. Y en estos de aquí, esto igual, esto también no lo voy a tocar porque también son cosas de él y ya con los demás cajones sí los vamos a ir arreglando, ¿de acuerdo? Quitaré todas las cosas que hay y las voy a ir organizando porque aquí normalmente lo que tengo en esas cajoneras grandes normalmente lo que tengo son las sábanas de mi cama y sábanas de la cama de mis hijos, ¿vale? Y en la cajonera de allí, de enfrente, en esa de ahí enfrente, que son con tres cajones pues ahí es donde tengo yo las camisetas y cosidades, así que las voy a sacar todas los voy a poner aquí en la cama y voy a ver lo que quiero, lo que no quiero igual que la otra vez y lo vamos a ir organizando, ¿vale? Venga, pues empezamos. Chicas, pues mirad. Venga, pues mirad todo lo que tengo ahí. He sacado todo lo de los cajones, de las cajoneras de allí enfrente, que esos son tres cajones. Y he sacado las cositas también de los grandes, ¿vale? Que es todo lo que hay aquí. Mirad. Bueno, pues ahora de aquí lo que vamos a hacer es ir cogiendo lo que quiera y lo que no, pues lo voy a ir echando en una bolsita. Y estoy pensando, estoy pensando que voy a hacer un cambio. Voy a hacer cambio de que voy a poner en aquel cajón, voy a poner la sábana. Voy a poner la sábana. Y en las cajoneras grandes, en estas, las cajoneras grandes, voy a poner lo que son las camisetas. Porque ahí tengo más espacio y voy a poner todas las camisetas y eso que tengo. ¿Vale? Venga, pues le voy a quitarle el polvito de por dentro a los cajones y vamos a ir empezando a organizar. Y ya está. Y mirad. Tengo guardado aquí el paraguas de cuando yo era chiquitita. Todavía lo tengo guardado. Y no me desagodee, vamos, y está bien lo que ha pasado. No es que quiero abrirlo aquí porque dicen que abrir los paraguas dentro de las casas es mala suerte. Y nunca lo abro. Pero vamos, que está perfecto, vamos. Toda las varillas bien todavía. Y lo tengo guardado con mucho cariño. Ahora cuando yo es chiquitita. Ya tengo limpiados los cajones, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es que voy a meter aquí las sábanas y las voy a quitar ya del medio. Para hacerme con más espacio en la cama para poder organizar bien la ropa allí. ¿Vale? Y ahora ya pone todo esto en un lado. Así. Y metiendo las cositas de... Las sábanas y 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 las sábanas. Voy a ir organizando y esto lo guardo y ahora lo enseño, ¿vale? Cómo queda. Bueno, chicas, pues mirad. Aquí arriba he puesto las dos fundas nórdicas que tengo, ¿vale? Con sus funditas de cojín. Tengo estas dos más las que tengo puestas en la cama. Tengo tres huevos, ¿vale? Aquí he puesto mis sábanas de verano. Aquí he puesto las bajeras. Aquí hay más bajeras. Las encimeras. Y todo esto son fundas de almohada, ¿vale? Yo de juegos, juegos de verano nada más que tengo también tres. Ahora aparte compré yo más bajeras y compré más almohadas, más fundas de almohada. ¿Vale? Porque a mí en verano me gusta cambiar mucho la cama por el tema del sudor y eso. Me gusta cambiarlo mucho. Y como de encimera, normalmente la pongo cuando verdaderamente a lo mejor refresca un poco por la noche. Si no, no da. Y estas son las tres que tengo de invierno, ¿vale? Que son muy gorditas y las tengo que doblar así porque de la otra manera no me cabe. Estas son las tres que tengo. Así en que esto ya lo tenemos preparado. Bueno, ahora voy a ir ya organizando la ropa esta ya que me he quitado las sábanas de encima. Y vamos a ir organizando. Voy a poner las que son de mangas cortas, como os comenté. Los pañuelos, estos son todos pañuelos. Voy a mirar los que me quedan y los que no. Y es que aquí hay mezclado también de mi hija. Aquí hay mezclado también de la niña. Así que voy a ir separando las cositas, ¿vale? Venga, pues vamos al lío. Vamos a poner aquí los pañuelos. Y ya no me acuerdo ni de lo que tengo. Voy a ir separando primero las cosas. Estas son de mangas largas, mangas largas. Esta es la bufanda. Esta es la bufanda de mi niña cuando es chica, también. Voy a ponerlo acá. Esto también es de lidia. Este también es de lidia. Estos son míos. Acá. Este otro pijama. Bueno, para ahora lo que voy a hacer es que voy a coger las camisetas y las voy a doblar con el método de Cosmare. ¿Vale? Para así poderlas ver bien en los cajones y a la hora de coger una, pues no se tengan las demás que estar moviéndose. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada. Ya hemos terminado. Os voy a enseñar cómo ha quedado la cajonera. Estos son lo que me voy a deshacer. Lo que hay ahí es lo que me voy a deshacer. Son unas cuantas de cosillas. Y ahora os voy a enseñar cómo ha quedado la cajonera, ¿vale? Pues mira. Esta la he puesto a cientos de las camisetas con el método de Cosmary. Aquí he puesto la de mangas cortas, aquí la de media tiranta y aquí también igual, la de media tiranta, pero son maestrecitas. ¿Vale? Ha quedado con bastante espacio. En este de aquí he puesto los pantalones. No sé si lo veis conmigo porque es que ya se me ha hecho hasta de noche. Hasta de noche se me ha hecho. Mirad, aquí he puesto los pantalones largos. Estos son los leggings. Y aquí tengo los pantalones cortos. ¿Vale? Mirad todo el espacio también que sobra. En este de aquí, a ver cómo os pongo. Así. En este de aquí tengo puestos los camisones. Y estos los tengo puestos así porque como son de... Estos de aquí, a ver que no sé si lo veis. Ahí, mirad. Estos de aquí los he puesto así porque estos son... Aquí para que os den mejor la luz. Estos son de raso, entonces de esta manera no se queda. ¿Vale? Se resbalan mucho. Así que los he dejado así. Como hay sitio, pues no me importa tenerlos de esos así. Y aquí abajo he puesto... Los pañuelitos. ¿Vale? Estos son los pañuelitos. Bufanditas que tengo así más gorditas. Esta es otra que tengo de esas grandes, grandes. Aquí tengo puestas... Las medias de microfibra, de estas que son gorditas para el invierno. Que tengo aquí unas cuantas que no he estrenado todavía. Y los cinturones. Bueno, pues nada, chicas y chicos. Esto es lo que quedamos ya por hacer. Ya lo hemos terminado. Este año me ha cogido bien el toro con los cambios de la ropa. Pero bueno, todavía queda calor. Así que... Que nunca es tarde. ¿Vale? Espero que os haya gustado de cómo me han quedado los cajones. Yo estoy muy contenta. La verdad es que estoy contenta. Porque he visto que ha quedado incluso hasta más espacio. Me he desecho también de las cosas que no me hacían falta. Y... Y nada. Espero. Yo el tema este del método con nadie. Es la primera vez que lo hago. Porque yo la tenía como ya sabéis ustedes. Yo la doblo así en la mitad como siempre se ha hecho. Toda la vida de Dios. Pues así. Lo he doblado yo siempre. Y las he tenido puestas unas encima de otras. Así las tenía en el cajón. Cuando las he cogido... Bueno. Una tanda estaba aquí. Metía en el ropero. Pero las otras que tenía en el cajón. Pues las tenía así. Unas encima de otras. Igual que en el ropero. Igual. Así que las he sacado las del ropero. He sacado las de los cajones. Y las he puesto así. Con el método este de Cosmérico. Es verdad que... Que hombre. Que se nota que está así mejor organizada y demás. Lo que yo no sé. Lo que yo no sé es si así se arrugará más o se arrugará menos. En principio me ha gustado. ¿Vale? Me ha gustado porque he visto que incluso así pues hombre. Podemos ver los colores que tienen las prendas. El dibujo que para... En un momento dado para saber que nos queremos poner. Y... Y eso sí que es verdad. Que a la hora a lo mejor de querer coger una. Pues si la tenemos de la otra manera. Si queremos coger la que está en el medio. Pues te caes para delante las otras. Si no tienes cuidado te las traes. Y en este sistema pues no. Este sistema sí es verdad. Que coges una y las otras pues se quedan así. Todas muy bien puestecitas. Pero bueno. No sé si me irá bien o no me irá bien. Vamos en principio estoy contenta. Después pues eso. La duda que yo tengo es si así se arrugará más o no se arrugará más. Vamos yo la he estirado muy bien y la he doblado así muy bien dobladita. Esperemos que no. Esperemos que sí. Que el método de Conmeri me dé resultado a mí. Bueno porque ya está. Que no me enrollo más. Que se me ha hecho hasta de noche. Y nada. Chicas. Que nada. Lo mismo de siempre. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que me deis un like si os ha gustado. ¿Vale? Que os suscribáis al canal. Que le deis a la campanita para cada vez que yo suba el vídeo lo podáis ver. Y que nada. Que nada. Que me despido de... Ya de vosotros. Hasta un próximo vídeo. ¿Vale? Adiós.